Así que salió maravilloso. Ay, gracias. La verdad que hoy, hoy estuve muy bien. Me preguntaron si estaban en vivo, o sea, yo digo más que nada, tenía ansiedad de yo estar acá, porque no me ponía ansiosa subirme al escenario, me encanta, me encanta nada. Y verlos a todos acá hoy, ay, ay, no sé, me fue la emoción que me dio hoy, pensando que estaban todos mandándome mensajitos, ya vamos a estar, esta tarde vamos a estar, guardando más entrada. Entonces cuando yo vi que decía localidades agotadas, la verdad que Rubén fue mucho trabajo. Y la verdad que sí, porque te habíamos cambiado la fecha, iba a estar el 6 de mayo, el día de Antonio Ríos. El día de Antonio Ríos. Ella vino conmigo, me cambiaste la fecha otra vez, y bueno, la verdad que gracias, pedimos disculpas. A mí lo que me pasa cuando viene una banda en vivo, y el tema del sonido, yo digo, prefiero que el sonido lo traigan ustedes, porque recién estamos arrancando, cuesta muchísimo. A veces me encantaría no poderle brindar un poco más a todos, apenas salís ya. O sea, el sonido se escucha mal y uno hace lo que puede, uno tiene lo que puede, le brindamos lo que podemos. Por eso rápido le dije cambiar el micrófono, porque este es nuestro sonido, el sonido que tocó la banda lo trajeron ellos. Sabemos el esfuerzo que hiciste, Sole, el esfuerzo que hicieron todos para armar esto tan rápido, es lo que hay, y sabemos que la gente lo valoró muchísimo. Por eso, en nombre mío, pedimos disculpas a todos ustedes si algo sonó mal. Es el principio de una carrera, así que fuerte el aplauso para Sole. Y Sole le dije, yo me lavo las manos, porque esto ya hago como... No, yo dije, yo me lavo las manos, porque en este momento no sabés qué mierda hacer. Cuando el sonido, se escuchaba un ruido como... Como si alguno de ustedes estaba meando. No, vos qué hermoso que sos. ¿Vos sos bien, Lucas? Che, nada, Sole, más que una amiga, sos una hermana. Romy, te amo. Este año también... ¿Qué le decís? Ah, bueno, Elenita, que es un amor de persona, que le cambiamos la vida. Y como vos hablabas de los viejos, que muchas veces los tienen y no los valoran, este año se cumple 30 años de la pérdida de mi viejo también. Y uno dice, si estuviera acá, no, después de 30 años, cuando yo tenía 8 años. Y la verdad que eso, valor en la vida, respetémonos un poquito más, disfrutemos al límite, porque de eso se trata la vida, y disfruten la vida como si hoy fuera el último. Los quiero mucho, te queremos entregar un reconocimiento. Te quiero como una hermana, a pesar de nuestra diferencia... Sí, pero los hermanos se temían mucho, ¿viste? Lo único que castigo en la vida es tu marido, pero bueno. ¡Pobre espada! Yo le dije, no te lo curiaste al Kevin, porque viste que el Kevin está... ¿Dónde está Kevin? A Pachi, a todos, han trabajado con la técnica, que le faltaba alargue, le faltaban cables, le faltaba, no sé, que le hagamos un pete volador acá arriba a los músicos, porque lo estuvieron corriendo para todos lados. A los familiares de los músicos también, sabemos que... Todos los familiares de los músicos, no los conozco todavía, allá está la mamá de Adriano. De todos, de muchos, ¿no? Sí. Y más allá de Soles, de que acá vienen muchos y yo a veces... Digo, la humildad sobre todo, acá hay un fanático de una que no quiere venir ahora porque se le subió los aires, ¿eh? Ángela Leyva, se le subió los aires. Y hay muchos artistas que pasan que te llegan y te dicen, no me quiero sacarle una foto con nadie. Y vos, viste, decís, pero si la gente paga una entrada para verlo, si gracias a ustedes nosotros comemos, pagamos el alquiler... Yo voy al Maxi Carfó, voy a la carnicería, está bien, no soy famoso, pero a veces uno está cansado y sin embargo se saca foto. Y cuando llega una gente y te dice, no quiero sacarme fotos con nadie, a mí eso me da bronca porque ustedes son los que pagamos una entrada y nosotros nos debemos a ustedes. Hay muchos que se ven. Y después te manguean, después te manguean la fechita. Pero bueno, las cosas hay que decirla tal cual son, así que bueno, vamos a ver qué pasa con Ángela Leyva, si viene o no viene, ¿no? Igual, ahora quiere volver Dalila, ahora quiere venir Dalila. Ah, antes Dalila. Antes Dalila no quería venir, ahora quiere venir Dalila. Ahora la tenemos a la solita. Ahora la tenemos a la solita. Ahora la tenemos a la solita. Y se cae y se cae y se cae. Tenemos un montón de gente igual, ¿no? ¿Ves? Olé, olé, después. Ahora acá nos vamos a currar a todos lados, Sole, ahora. Ahora no paramos, ¿eh? No paramos. Ahora no paramos. No paramos. La verdad que Sole, agradecidísimo de todo corazón a vos, a toda tu banda. La verdad que lástima a tu marido. Igual yo le pregunté. No, yo le dije a Sole, tu marido no canta, ¿no? No, no, dejad de joder. Pero Sole, no, dejad de joder, que siempre, siempre canta el tema de Maragato de Antonio Brío. Dejad de escuchar. Va a cantar. Escuchá, sí, después va a cantar, después va a cantar. Escuchá, Sole, no. La verdad que impresionante porque yo te miraba desde ahí atrás, ¿no es cierto? A vos cantando con toda tu banda, siendo artistas independientes, siendo todos músicos independientes, que qué rápido que sacaron los temas, qué rápido que armaron la banda. Y te miraba cuando yo arranqué, te decía, yo algún día quiero tener mi propio lugar, mi propio espacio. Como seguramente vos en algún momento dijiste, algún día yo quiero tener mi banda, quiero cantar con una banda en vivo. Y la verdad que me emocionó mucho, así que te felicito de todo corazón, Soledad. Te felicito porque los sueños siempre se cumplen, ¿eh? Poner mucho de uno. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Salió todo rápido y estoy grabando también, ¿eh? Y estás grabando. Estoy grabando el material al mismo tiempo que organicé todo esto. Ya, qué guay. Así que dentro de poquito vamos a tener también el material acá con la banda. Me encantó. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Antes de nada, yo quiero presentarlos a ellos. Te dejo todos. Y ellos no son nada. No, no, presentando. Y ustedes tampoco son nada. Así que vamos a hacerles el aguante aquí a los muchachos que me vienen a acompañar acá con la banda. Los voy a ir presentando de poquito para que todos se luzcan. Sobre los queridos. Y los voy nombrando a quien tengo aquí al mirado. Los queridos. ¡Ellulias! ¡Vamos! Y por acá. ¡Esa! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Alpacha! ¡Alpacha! ¡Fuerte el aplauso para Lucas! ¡Luca Cascola! ¡Ya se ve! ¡Eso! ¡Y acá! ¡En el bajo! ¡Fuerte el aplauso para un genio con el bajo! ¡Luca! ¡Fuerte el aplauso para Lucas!